¿Qué pasa, colegas? Soy Mariete y estoy cansado de que cada vez que vengo a España y digo que vivo en Colombia, me hablen de Pablo Escobar. Por eso le voy a regalar a algunos desconocidos una flor con un dato sobre Colombia que les haga flipar. Para que sepan que Colombia es un país de la hostia y para ver cómo reaccionan. Acompáñadme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por favor, pero por favor, bebemos agua potable a la comunidad de Yotohorochi en la Guajira. Entre todos lo vamos a hacer posible. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hasta luego!